Mejor reproductor de la historia Amigos, amantes de los caballos criollos colombianos, bienvenidos a PasofinoTV.com Estoy con el Dr. Manuel Ignacio Bejarano, propietario de Dulce Sueño de Lusitania Lo voy a presentar así, Dulce Sueño de Lusitania Doctor, nuevamente Dulce Sueño en su casa Hemos llegado, la alegría de ver este caballo, este icono, esta leyenda En el Criadero La Marquesa Cuénteme las expectativas de lo que pasó con el caballo en el exterior La llegada nuevamente a Colombia Y en qué está hoy Dulce Sueño de Lusitania Bueno, pues primero Carlos, nuevamente mil gracias Ya sabes que el Criadero La Marquesa es tu casa Y es la casa de todas las personas que ven tu programa Gracias doctor Bueno, pues Dulce Sueño de Lusitania Pues el caballo de nuestros afectos El caballo de los afectos de la gran mayoría de la afición a nivel nacional Y prácticamente toda la afición internacional Es una cosa impresionante el cariño y la acogida que el caballo tiene a nivel global El caballo en su temporada, en su gira que estuvo en el extranjero Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico y en América Dominicana Fue un éxito total De parte del Criadero La Marquesa Bueno, de parte de Dulce Sueño Que no lo puede expresar pero estoy seguro que lo siente Total gratitud y afecto Para todos los caballistas nacionales e internacionales Que han confiado en Dulce Sueño Porque acuérdense que Dulce Sueño Cuando apenas lo compramos nosotros en el 2013 Hicimos la primera promoción del caballo En Colombia fue un éxito absoluto Que las crías de esa promoción las empezaremos a ver a mediados del 2018 O sea que de Dulce Sueño Lo que se nos viene para proceso finales del 2018 Y comienzos del 2019 Va a ser una cosa impresionante Después de esa temporada super exitosa del 2014 en Colombia El caballo se va a su gira internacional En el 2015 que fue en Estados Unidos Bajo la dirección del doctor Toro Extraordinario, profesional, gran amigo No fue super bien Pablo Toro Pablo Toro Prendiamos bastantes yegas en Estados Unidos y en Puerto Rico De ahí el caballo lo llevamos a la mundial del 2015 en República Dominicana Bajo el manejo del doctor Juan Naviria Nuestro amigo y gran profesional También preñó un gran número de yegas en República Dominicana Y en República Dominicana Si vemos los resultados La gran mayoría de todo lo que está ganando allá Es hijas y hijos de la institución de los italianos Después de ahí regresa nuevamente a Estados Unidos El caballo Y después lo mandamos a Puerto Rico Bajo el manejo de nuestro gran amigo doctor Corregel Que también tuvo un éxito impresionante Después tomó la decisión de volver a llevarlo a República Dominicana O sea, su segunda temporada Y fue un éxito absoluto Hasta una o dos semanas antes de la mundial Acá en Colombia En el 2017 que lo trajimos A defender su título que ganó en República Dominicana Recordando de que ese título fue extraordinario Y nos sentimos muy orgullosos de las capacidades de su sueño Porque se ganó el jefe de raza internacionalmente Donde él nunca había padreado internacionalmente O sea, es que su sueño es un animal totalmente diferente Ganando en territorios Con solo los animales exportados Porque él nunca había preñado internacionalmente Y se ganó una jefatura de raza internacionalmente Después vino a Colombia En el 2017 Y volvimos a ganar la jefatura de raza Volvimos a ganar el mejor jefe de raza Triplicando en puntos al segundo lugar Lo que viene haciendo constantemente Durante ocho años Y empezaremos a ver los resultados Como reproductor de dulce sueño A partir del 2019-2020 En Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana Que va a ser en la edad En la época en que las crías Cuando él ya salió como paderote Y se ofertó masivamente O sea, todas las preñeces del 2014 No, del 2015 Porque el 2014 fue Colombia Colombia, 2015 Nace en el 2016 Claro Tres años Empezó en el 2019 Proceso Exacto O sea que dulce sueño Veremos en el top ten Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana A finalizar el 2019 O sea que Para nosotros Donde vamos a medir a dulce sueño A nivel internacional Va a ser en el top ten de la PFHA En el 2020 Porque fue cuando él ya tuvo la oportunidad De castar como reproductor allá Ahorita ya salen todos esos Entre los top ten Pero de algunos férmenes que llevaron O de los animales que se exportaron Que no ha sido masivo Pero sin embargo El caballo pues ha dominado Por ejemplo La República Dominicana Lleva siendo el número dos Dos años consecutivos Donde él nunca había ido Esperamos que este año O el siguiente año Ya República Dominicana Lo empecemos Siendo el número uno Como es en Colombia Y luego Pues las expectativas Es Estados Unidos Y Puerto Rico Bueno doctor Como siempre nos ha caracterizado Hablamos francamente Entre las cámaras Y usted ha sido De esas personas Líderes en el gremio De hablar en blanco y negro Y se le puede preguntar En blanco y negro Yo he sido un abanderado Y he sido parte del criador La Marquesa En no limpiar la imagen Pero darle respuesta A todas aquellas personas Que estaban inconformes Que con el salto dulce sueño Que si el semen congelado Que si el semen fresco Que si el caballo estaba En República Dominicana Que en Puerto Rico Que Estados Unidos Y que en Colombia Y afortunadamente Por autorización suya Y llamado suyo A que lo apoyáramos Toda la persona Que nos ha llamado Le hemos dicho Aquí está El teléfono De la Marquesa Claro Está el teléfono Del doctor Manuel Bejarano Y está el teléfono De Carlos López Por si tiene algún inconveniente A nadie se le va a negar Solucionarle el problema Cuénteme Cómo está ese aspecto legal Ese aspecto del cumplimiento De los saltos antiguos Todo eso Y lo más importante Si hay alguna persona Inconforme Que usted De sus labios salga Que es lo que tiene que hacer Lo primero La realidad Que hay de eso El caballo Hasta antes de la mundial Solo debía 40 saltos No era nada Yo pienso Que eran más bien Rumores De detractores De propietarios De pseudo reproductores Porque el tiempo Lo ha demostrado Que no ha sido Como ellos lo promovieron Inventando chismes Usted sabe Que cuando usted Es un líder Como Dulce Sueño Los que quieren Hacerle algo De competencia Y no tienen Producto para competir Que es lo que genera Un rumor Yo te lo puedo decir algo Aquí en la finca Que hayan llamado Inconforme Y eso te voy a ser honesto No creo que hayan sido Dos personas A esas dos personas Se les ha dado Semen Tuve El doctor Ramos Para el Valle El Cauca Y aquí A nadie se le negó Nunca hubo Un problema Yo pienso Que eso que tú me estás comentando Es más rumor Que realidad Es más de viendo 40 saltos No era nada Para lo que tú me estás comentando Segundo Internacionalmente El caballo Se ha estado viajando En todo lado Realmente Lo que Hemos hecho Últimamente Es Dejar una tarjeta De crédito Llego a preñada Se cobra la tarjeta De crédito O sea que No incrementamos El número de saltos Que se deben Tercero El caballo Está aquí en Colombia Dijimos Vamos a vender 100 saltos Desde que se nos hizo La promoción Se vendieron Los 100 saltos En 3 semanas Y hoy Desde que el caballo Está aquí Te lo puedo asegurar Que no hay 5 personas Que puedan decir Que un día Hayan pedido Semen Y no se le haya despachado El caballo Siempre da sus 6 8 dosis Está preñando Extraordinariamente bien Ya llevamos 6 Embriones pegados De los patronantes Con él Esta mañana Se despacharon 5 Dosis Estando Pazofino Te ve presente Claro, estando aquí O sea Hoy fue un día Extraordinario Se despacharon 17 de Rey de Reyes 5 de Dulcesueño Y 3 de firmamento Nadie puede decir Que alguien se quedó Por fuera Por eso montamos El programa A través de nuestra Página web De www.criaderolamarquesa.com Con Z Ahí tiene un chat Interactivo Donde usted Directamente Desde su celular Se comunica Con las oficinas Y el call center Del criaderolamarquesa Donde puede tener Todas sus dudas Inquietudes Lo que quiera O sea Esto ya está Absolutamente Automatizado A través de la página web www.criaderolamarquesa www.criaderolamarquesa www.criaderolamarquesa.com Por eso solo funciona Que se quedara Y no fueran pedidos Y no fueran pedidos De 30 envíos Y se quedaran 22 por fuera Por eso dijimos 100 Se vendieron 100 No hay más venta En 3 meses Ya esas 100 Se preñaron Volvemos a abrir La venta Otros 100 Se vendieron Y así el caballo Va a estar Hasta enero Del 2019 En Colombia Entonces Realmente El tema Del semen No hay Ni ha existido Ningún problema Como te lo digo Sé que Son más Como dirían Los políticos Calumnias De la oposición Que realidades Porque realmente Nunca hemos tenido Un problema Con nadie El caballo Está preñando Extraordinariamente Bien Y lo más interesante Las crías Que se están viniendo Del caballo Todos sabemos Que hoy Invertir en Dulce Sueño Es una inversión segura Uno tiene una cría buena Pregunta De que caballo Es X A muy bueno Este Dulce Sueño Ya vale el doble Bueno doctor Y hablando entonces Ya de esto El doctor Jaime Toro Es un Fiel colaborador De Pasofino TV.com Y hemos hecho Y de la Marquesa También Y hemos hecho Una gran labor En estos últimos Cuatro años Haciendo algunos Análisis Muy profundos Y muy profesionales De parte del doctor Gabriel Jaime Toro Y desde agosto Del año pasado Él viene Haciéndome Énfasis En que ya Dulce Sueño Está Todo el gremio O los que están Alrededor de Dulce Sueño Están contentos Porque antes Obviamente pues No le puede gustar A todo el mundo No le puede gustar A todo el mundo Porque luego nos decían Pues no tuve suerte No me dio No me salió Como yo esperaba Pero ahora Está reforzando A Dulce Sueño Sus hijos Como reproductores Gabriel tiene una frase Típica Que dice Todos estamos contentos Y luego Cuando uno ve los resultados Por ejemplo Copa América Campeona nieta Campeona reservada Hija Primera finalista Hija Segunda finalista Hija Las cuatro Que entraron O las seis Entraron Son hijos o nietos De Dulce Sueño Por eso nosotros Llamamos la dinastía Dulce Sueño Exacto El que no esté hoy En la dinastía De Dulce Sueño En el paso fino Está out Bueno Entonces Ya Que significa Para Manuel Bejarano Para el propietario De Dulce Sueño Que el caballo Lo esté respaldando A usted Con todo lo que Hemos dicho Las promociones Todas esas proyecciones Que hacíamos ¿Cómo se siente Hoy en día Usted con Dulce Sueño? Me siento muy contento Pero yo quiero Hacer un reconocimiento real Nosotros cuando Adquirimos Dulce Sueño Dulce Sueño Ya era una realidad El Dulce Sueño No es un producto Creado por la Marquesa Dulce Sueño Ya era el rey Del paso fino El que cambió El paso fino El que le dio Espectacularidad El paso fino Antes de llegar A la que era la Marquesa Yo le doy Todo mi reconocimiento A Aero Chica Su creador Todo mi reconocimiento Al Piradero Santa Jertrudis Con su visión Su proyección Cuando hicieron Su lanzamiento El extraordinario manejo Que le dio Quique Becerra En el encanto Y ahora Lo que nosotros Hemos seguido Es Ese ha sido un caballo Que desde que nació Ha tenido un manejo perfecto Nació con Ángel ¿No? Sí Nació Nació para hacer Lo que es Es que Todo el mundo Nace para lo que es Y este caballo Era para lo que hoy Es una realidad No hoy Desde hace 8 años ¿Me entiendes? O sea Dulcesueño es una realidad Como reproductor Hace 8 años Desde el 2009 Es el caballo Que ha liderado Y que no solamente Es un caballo Que da campeones Sino que da Reproductoras Y da reproductores Y hay una cosa Que haciendo el análisis Y con las asesorías Genéticas de nosotros Sobre lo que es El Inbridin Y el Limebrin Hemos visto Ya resultados De que el Inbridin De Dulcesueño A pesar De todos los malos pronósticos De los detractores Que eso no se debería hacer Eso lo decían hace 4 o 5 años Por intentar vender Saltos de caballitos Que hoy Han demostrado Que no son Los reproductores Hoy Las crías De Dulcesueño Entre medios Hermanos Es un éxito Absoluto Porque esto En los En los Análisis genéticos Cuando usted hace Un Inbridin De Dulcesueño Que es horizontal Y los resultados Son extraordinarios Y en los libros De genética La mejor manera De castar Mejor que el Inbridin Es el Limebrin Que es un Inbridin Pero no horizontal Sino vertical Abuelo Mierda Entonces Lo que dice Gabriel Jaime Toro Es muy cierto El resultado De Dulcesueño En la primera generación Fue extraordinaria Pero donde se va a venir El verdadero Por eso El lema De Dulcesueño Es lo de Dulcesueño Lo mejor está por venir Es que eso todavía No lo hemos Identificado Es con el Inbridin De Dulcesueño De Dulcesueño Y el Limebrin De Dulcesueño Que va a ser La segunda generación Que es a Dulcesueño Con locales Su nieto Nosotros ya tenemos Las primeras crías Y son extraordinarias ¿Qué es lo que se ha encontrado ¿Qué es lo que se ha encontrado Cuando a Dulcesueño Se hace ese Inbridin O Limebrin Que el caballo En la primera generación Cuando tú mezclas A Dulcesueño Se manifestaba mucho El capitán Mucha velocidad Mucha potencia Muchas patas Muchas patas Pero en el La segunda generación Que es el Inbridin horizontal O Limebrin En vertical Se manifiesta Es el Zodíaco El castellano Que eran animales Muy finos Pero sin perder La potencia Y la velocidad Que a Dulcesueño Su primera generación Que es el capitán Entonces ahí Es donde todos Estamos contentos Porque si usted Se da cuenta Le pongo dos ejemplos Así de sencillos Amor prohibido Resultado de Inbridin Dulcesueño Más mani bajito Y mejores patas Difícil Hembra Morena de Sirius Inbridin De Dulcesueño horizontal Más mani bajito Más fin Y más veloz Imposible Y ahora veremos Los resultados Del Limebrin Que es el Dulcesueño Con las nietas Que según los genetistas Y los estudios A nivel internacional Es que cuando Los resultados Son aún mejores Porque es un Inbridin Más suave Porque en el Inbridin horizontal Son medios hermanos Es un 50% De consaminidad En cambio En el Limebrin Que es abuelo o nieto Es un Inbridin Del 25% Y los genetistas Dicen Que entre menos Concentrado Sea el Inbridin Que es el 25% Más posibilidad Hay Que las características Superiores Se manifiestan Por eso El close reading Que es entre hermanos Completos O papá e hija Que son tan cerrados La posibilidad Es que se manifieste Lo negativo La posibilidad De que se manifieste Lo positivo Es muy difícil Por eso dicen Que cuando se hacen Esos cruces Y sale uno bueno Es super prepotente Como reproductor Pero nosotros Como criadores Lo que queremos Orientar a la gente Es que le apueste A la carta Que más chance Tiene de acertar De ganar Y la mejor manera Para tener más suerte Con Dulce Sueño Es el Limebrin Que es abuelo Nieto Segunda carta Inbridin Entre los dos De Dulce Sueño Dos hermanos Dos medios hermanos De Dulce Sueño Y la tercera carta Con líneas abiertas Que gracias a Dios Dulce Sueño Ha sido Tan extraordinario Reproductor Que tiene campeones Con todas Las líneas maternas Que existen En el mundo Del paso firme Ese caballado O un campeón O una campeona Entonces es un caballo Que es dominante No necesita que la llevo Haga el trabajo Él es un mejorador Con líneas abiertas En inbreeding En line breeding De la manera Que uno lo cruce La mejor alternativa Y la inversión Más segura Es con Dulce Sueño Nosotros veamos Un ejemplo Hugo Pineda Gran amigo Gran conocedor Que ha hecho El 90% De su criado Es solo Dulce Sueño Hijas O nietas De Dulce Sueño Y las que no son Con eso Se va para la línea De la De la familia Ochoa De la Mil Sueños Que es lo que nosotros Tenemos con firmamento Entonces si te das cuenta Los criadores Nuevos de vanguardia Están En la misma línea De lo que hace El creador de la marquesa Línea Dulce Sueño Línea Mil Sueños Que eso es lo que Nosotros estamos Entonces Lo que nosotros Invitamos a la gente Es No pierda la oportunidad De tener una cría De Dulce Sueño Es el mejor reproductor De la historia Es el caballo Que las crías Son las más comerciales Si tiene hijas De bribón No duden Ponerle Dulce Sueño Si tiene hijas De firmamento Si tiene hijas De atractivo Si tiene hijas Del mito Si tiene hijas De tormento Que son líneas abiertas De Airex Y bueno Se me van Una cantidad No duden Ponerle Dulce Sueño Si tiene hijas De ensueño De patrimonio De patrimonio Si tiene hijas Ya empezamos Entonces ya hablamos De las líneas abiertas Que han sido un éxito Que ya todos las conocemos Pero si ahorita Nos vamos a la Inbride Si usted tiene hijas De ensueño No duden Ponerle Dulce Sueño Si usted tiene hijas De manto sagrado Si usted tiene hijas De melado Usted se imagina Un macho De la Cilindia Con Dulce Sueño Se vio un sueño No pues O sea ¿Cuál yegua No le van a poner? O sea Le ponen hasta Mejor dicho ¿Me entiende? Eso es lo que hay que hacer Ya sabemos que La consanguinidad De Dulce Sueño Ya es un éxito Ahora Hagamos la consanguinidad Más segura Es el Line Y vamos a ver Los resultados En tres Cuatro años Porque Las Pronósticos De Dulce Sueño Como reproductor Lo mejor De él Que es esa finura Esa exquisitez Que es lo que Estamos buscando Nosotros Cuando yo pedí Esa asesoría genética Les dije Oiga Yo quiero ver El factor Paz del sueño El factor Promesa del sol El factor Dulcinea El factor Soñadora Que sea más reproducible Y los genetistas Me dijeron Si usted quiere ver eso A Dulce Sueño Póngale sus nietas Entonces Prepáremonos De una vez Hoy Que queda este documento A lo que va a pasar En cuatro años Que ahorita A Dulce Sueño Le están colocando Sus nietas Vamos a ver En cuatro años Cuando empiece El factor Laimbrí Cuantas promesas Del sol Cuantas paz del sueño Cuantas dulcineas Vamos a ver Cuantas cilindias ¿No? Cuantas cilindias Vamos a ver Fascinante doctor Escuchar esto De una persona Totalmente preparada Y consciente De lo que se está haciendo Y que nos está hablando Con resultados En la mano ¿No? No estamos hablando De promesas De imaginaciones Sino Los resultados De Dulce Sueño De Lusitania Acá En el Creador La Marquesa A ustedes Los invito A nuestro próximo segmento Donde el doctor Manuel Ignacio Bejarano Nos contará De los Futuros Lo que se proyecta En el Creadero En los Diagonales Es Carlos López En Hablando de Caballo